¡Oiga, con la mano! ¡Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar! ¿Cómo está mi público? ¿Cómo están todos hoy día? Quiero partir, eso sí, antes que nada, saludando a mi abuelo, a mi tata que me está viendo. Tata, te quiero mucho. Cumplí con el saludo y sí que ahora voy a cumplir con lo que todos están esperando, que es la receta de hoy día y la receta dulce. Vamos a hacer tiramisú. ¡Oh! ¡Oh! Voy a saludar a mi tira. 250 gramos de chocolate, dos cucharadas de mantequilla, una de leche, dos cucharaditas de café, dos tazas de agua hirviendo, tres paquetes de galletas de champaña, alrededor de 300 gramos, una rosa blanca, 200 gramos de queso crema, media taza de crema, tres huevos, tres cuartas tazas de azúcar, una cucharada de gelatina en polvo, y chocolate en polvo para... Esvolvorearlo. Ah, no hay que desolvorear chocolate. Este invierno en mi corazón. Me encanta porque dicen corazón. Sí, corazón. Ya. Desesperada. Porque ya no sé. Oye, yo hice un video de... ¿Y fue de Marta Sánchez? Y a mí no me decían, por favor, que nunca más lo pongan, porque es terror. Ya. Sí, obvio. Felipe. ¿Qué hice acá? Ahora, derretí entonces el chocolate a baño María con la leche y voy a agregarle las dos cucharadas de mantequilla. Voy a pedirle acá a mi amiga Claudia, considera, por favor, que le pegue una revolvilla. Ustedes, por favor, aquí. Por otra parte. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tengo acá las claras. Las claras las voy a batir a nieve y luego le voy a agregar la cucharada extra que tenía de azúcar. Mientras la ya se va a hacer eso, todavía no. Todavía no. Les tengo que contar algo muy, pero muy importante. Tengo que hablar acerca del aceite Miraflores Omega. Este aceite te ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares gracias a su composición balanceada de Omega 3 y Omega 6, ya que contiene menos ácidos grasos saturados. Además, aporta vitamina E. No tiene aditivos y es libre de colesterol. El aceite Miraflores Omega le entrega sabor y suavidad a todas tus comidas mientras cuida tu salud. Aceite Miraflores Omega, el equilibrio perfecto para una nutrición ideal. Perdona, ¿me la puedes prender? Calma, calma. Calma, calma. Tranquila tú ahí. Mientras la jazz va a batir las claras con la cucharada de azúcar, va a ser un merengue, que es lo que yo voy a hacer acá en la juguera, porque vámonos juntos al mismo tiempo. Ya. ¿Ya? Ay, qué buena esta canción. Con esa radio, ¿qué? ¿Cómo se llama esta, Eliana? Ay, me encantaba. Ambra. Vamos. Voy a prender con la crema. Es como hambriar. Por eso jura. Por eso jura. Jura. Vamos con él. Por eso jura. Jura con la crema. Vamos con las... ¿Qué más? Ya, pero prenden esto. Que no es una locura. Retraquen para el lado. Yo es que todavía no le digo a la vicina. Todavía no. ¡Qué buena! Se la sabe, se la sabe. Promete, promete. Y no, eso es lo que dice. Promete, promete. ¿Y esa crema? ¡Guau! Un poquito más. ¡Ay, loca! ¡Desesperada! ¿Por qué no me tocas? ¡No quiero este! ¡La gelatina! ¿Pole vos? Si no vas a estar... Promete, promete, promete. La llaga con la batidora. Yo con la juguera. Pócalo una canción a la boca en la llaga. Ya va. ¡Bate que bate! ¡Vamos! ¡Vamos, ya cita! ¡Vamos, ya cita! ¡Vamos! Aprovecha que el cifrachi ya cita los brazos. ¡Ah, no es increíble! Mira. Miren lo bien que le está quedando. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Y cómo eso? ¿Qué le pasó? Se endureció. Ya lo quieren. ¡Ahí, pero que esté bien duro! ¡Eso! Sí, lo que dice lo que tiene es bien. ¡Eso! ¡Coma el otro y así como el otro! ¡Coma el otro! ¡Coma el otro! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver, entonces. Tengo que formar acá una pasta. ¡Con! ¡Ya estamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando logre mezclar, ¿Cómo se hace para que no se pegue? ¿Le pasó talada de los alfatos para que me trabuya? ¿Queréis que te ayude? No, miren, lo que vamos a hacer es que tienen que formar acá que quede bien, bien mezclado. Eso lo van a unir con el mereto. ¿Ok? Perfecto. Por otra parte voy a seguir avanzando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo acá agua y le voy a agregar el café, ¿ok? Aquí está. Mira. Vamos. Un poquito más. Vamos con el café. Se inúye en agua, ¿no? Mojando las galletas de champaña una a una. ¿Cuál esponja? Ahora ojalá que lluega café, Gil. Sobre el café. Voy a cubrir el molde que ustedes quieran. Lo pueden alzar, pueden tener ya una fuente linda y rellenar sobre esa. Y vamos a ir colocando la capa de galletas. Yo mientras mezclo estas dos cosas. Después, cuando volvamos de Starfalex, voy a mostrarles cómo se arma el filamisu. Yo mientras voy a tratar de seguir mezclando esto. Sí, lo logré. Lo logré. Finalmente. ¿A mano? A mano. Dicen que se puede hacer a mano también. Ya, entonces, ¿qué hora lo quería tenía yo acá? La mezcla de queso crema, de huevo, de yemas, de azúcar y gelatina. Y por otra parte el merengue que hizo la jazz. Acá tengo una capa de galletas remojadas. Voy con... Pongo una capa de galletas metonadas. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quedas con la punta de tus dedos. Te daría. Con el chocolate. Con la mantequilla y la leche. ¿Para qué? Ay, no, 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 no. ¿Sabes qué? Ya. ¿Chocolate a gusto? ¿Sabes cómo soy? Vamos a hacer una capita así. Esto no se va a ver. Y si usted lo haga como quiera. ¿Ya? Y de ahí, otra capa de galletas. Voy a mostrar entonces rápidamente cómo se van sumergiendo las galletas. No las dejes remotando mucho rato porque hidratan muy rápido, se llenan al tiro, son como una esponjita. O sea, automáticamente se va a ir mojando. Y vamos a ir poniendo otra capa. Después repetimos la mezcla de queso, la de chocolate. Una lazaña. ¿Cuánto son más? ¿Cómo que alcance? A punto de la capa. Claro, pero toda la despreciación de más. Depende mucho del recipiente. Y llenamos entonces con la capa de galletas, queso, chocolate. ¿Cómo que la lazaña? ¿Cómo? Vamos a guardarlo, vamos a llevar al freezer. Vas a invitar a tus amigos a almorzar o a comer. Y una hora antes de servir el postre lo vas a sacar con un pollo, para que se tempere. Acá tengo uno que les voy a mostrar lo lindo que me quedó. A ver. Lo voy a envoltar. Tan quiquitito, sí, ¿ah? ¿Vamos? ¡Oh! Igual que en un restaurante. ¡Poli, poli, poli! ¡Poli! 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 Por supuesto. Ahí está, ahí está escrito tiramisú para todo. Te tengo que decir que me acompaño a mi cuchero, con una nueva receta, con la que va a sorprender a toda tu familia. Aquí, en la cocina Lucchetti, el pollo en conservador. ¡Poli! ¡Gracias!